Lloramos por un amigo que se ha ido al paraíso para nunca regresar, lo vamos a extrañar. Lloramos por un amigo que se ha ido al paraíso para nunca regresar, lo vamos a extrañar. Lloramos por un amigo que se ha ido al paraíso para nunca regresar. Lloramos por un amigo que se ha ido al paraíso para nunca regresar. Lloramos por un amigo que se ha ido al paraíso para nunca regresar. Lloramos por un amigo que se ha ido al paraíso para nunca regresar. Yo nunca ocupé de nada para tener mis amistades. Salí del pozo en que andaba porque yo supe chingarle. No sabía que era pobre pero así no iba a quedarme. Mi esfuerzo es por mi familia y yo no voy a fallarle. Mi esfuerzo es por mi familia y yo no voy a fallarle. Mi esfuerzo es por mi familia y yo no voy a fallarle. Mi esfuerzo es por mi familia y yo no voy a fallarle. Mi esfuerzo es por mi familia y yo no voy a fallarle. Mi esfuerzo es por mi familia y yo no voy a fallarle. Mi esfuerzo es por mi familia y yo no voy a fallarle.